cómo hacer un cross sim eso es muy fácil me estaban preguntando mira como base puedes agarrar estas dos esquinas para cortarlo yo no corte con esta regla les recomiendo tener una regla con esta regla tú cortas como base puedes agarrar estas dos esquinas entonces ya cortas una para allá y luego cortas la otra para acá con cortas ambas de alfombras 3 acérquese de camarógrafo entonces las dos mira que exacto te tiene que quedar no sé si se logra ver ahí pero se tiene que quedar así exactísimo para poder hacer la unión está ya está cortada yo la corte mira ya está cortada entonces la agilidad está en las manos mira luego le ponemos el tape que le vamos a quemar acuérdate siempre tener el pezor el tractor que esto no es para eso pero vamos a este hoy y la plancha a mí la plancha yo siempre se la pongo en medio del 3 y el 4 a quienes lo usan medio del 2 y el 3 pero depende bastante el tape aquí está nada entonces ya está caliente la plancha entonces vamos la agilidad tiene que estar aquí en las manos para poder controlar tu alfombra mira para poder tener control total moviendo la plancha poniendo el pezor luego así me entiendes entonces la agilidad hasta aquí estamos ahí cuando ya esté quemado este sim este tape lo vamos a ir cambiando paulatinamente despacio no es que el tape este tiene que derretirse el glue para que pueda adherirse la alfombra al tape si me explico entonces vamos a ir cambiando estoy trabajando en poner los cursos en mi website para que cualquiera que quiera aprender pues ahí van a estar pero por ahora solo videitos bueno ya está con esta derecha sujeto a la alfombra no la dejo caer porque tienen que caer al mismo tiempo al mismo tiempo vamos le ponemos el pezor eso seguimos cambiando ya se derritió aquí la caminamos para la siguiente con la manita pues tú vas este revolviendo los cabellitos para que se pierda el sim ahí está bien pegadito el plato acuérdense siempre tenerlo a la mano para que no se queden con la plancha caliente ustedes en la mano ya calentó venimos y lo sacamos la apagamos de una vez porque no la vamos a usar por ahora al mismo tiempo al mismo tiempo el esterto miren que está el esterto ahora vamos a quitarla ahora miren cómo se ve ustedes no ven el crossing ya quedó perfecto de esta manera ya no se ve el pegue ya no se ve no se ve de que hay dos carpetas se ve una sola entonces por eso hay que usar la regla para hacer cortes straight cortes derechos cortes rectos con la regla ya no nos miente cuando es la carpeta larga si pues usamos el punzón o la peineta pues pero ahora para mis seguidores es y Gracias.